Disfruta tu vida desde lo alto en Privada Montejo. Te invitamos este sábado 10 de marzo al gran Open House de nuestra Casa Club a partir de las 6 de la tarde. Casas de 3 niveles con equipamiento de primer nivel y excelente ubicación en la zona de la Huasteca. Un desarrollo residencial de casas Javer.